El costo de ejecución de la rehabilitación del puente vehicular de Avenida Constituyentes sería de 190 millones de pesos, incremento de casi 90 millones de pesos con la estimación inicial, debido a los ajustes de la obra como reforzar los soportes para las nuevas traves, obra que corresponderá ejecutar a la Secretaría de Conectividad, Infraestructura y Movilidad SICOM, prevista para quizás a finales de septiembre. Sin embargo, no hay riesgo de colapso súbito por las grietas que aparecieron en algunas de las traves, expuso Marco Antonio Hernández Hernández, director de obras públicas en Celaya. El Puedes Constituyentes también es una obra que está en la mira del Estado, también estamos esperando que ellos den el visto bueno, esté en la cancha de SICOM, ellos van a contratar, ellos van a licitar y ellos van a construir. Está visualmente básicamente, esperemos que ya pronto esta obra ya se pueda llevar a cabo. El director de obras públicas Hernández Hernández, explicó que una vez que se reciba la notificación de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad SICOM del Estado, el municipio intervendrá en la demolición de estructuras del Bajo Puente, como la caseta de policía, el retiro de los juegos infantiles y el parque de skate, los cuales se realizaron apenas en la administración pasada, con un costo de 10 millones de pesos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.